Jueves 27 de octubre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Aguardos alpinos a los IBEX austriacos. Técnica de tiro adecuada, buena forma física y alto equilibrio mental. Tres condiciones imprescindibles para adentrarnos en los Alpes y practicar la auténtica caza de alta montaña. Si cumplimos con las tres, el premio compensará todos los sacrificios para obtener uno de los trofeos de caza mayor más codiciados. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.